Gracias por ver el video. No se presenta necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad, por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos. Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa. ¿Qué tal amigos, amigos? Muy buenas y cálidas noches. Hoy 4 de noviembre del 2023. En este momento quiero decirles que inicia una emisión más de este proyecto que inició hace apenas unas cuantas semanas, un mes, dos meses, llamado Conciencia Social Responsable. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué o cuál es la intención de ese programa? Ya lo hemos dicho repetidas veces. Es formular conciencia social en ese grupo etario joven que acaba de ver a la vida, ¿no? Ver todo esto. No sin antes, por ahí, mandar un saludito muy afectuoso y cariñoso a nuestro gran amigo, al maestro Guante, director del plantel de la Universidad Internacional, conocida como WI, plantel 16 de septiembre y Avenida de la Paz, donde, pues, en este plantel se ofrece educación de calidad, formación de nuestros estudiantes, con el único objetivo de que sean prósperos allá afuera, en diferentes licenciaturas. Y ahorita, déjenme decirles, amigas y amigos, de aquí de esta bella Perla Tapatía, muy pronto, muy pronto vamos a lanzar una especialidad en temas de criminalística, criminalística científica. ¿Para qué? Con la intención de que esos alumnos, esos profesionistas, es dirigida a todos aquellos que imparten o participan en las ciencias forenses, se preparen más, con fines de certificación también ante la CICID. Y, pues, bueno, educación de calidad para todos ellos. Y, bueno, pues, yo soy criminólogo, yo soy el profesor Mesa, y les saludo a través de estos micrófonos. Y, pues, bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy, este, de trascendencia. Y para ello, van a estar conmigo dos personajes muy importantes también. De este lado, yo tengo aquí al oficial del C5, del C5 Guadalajara, el cual también viene a compartirnos, Sergio Pinedo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido, Sergio, aquí a este proyecto de Conciencia Social Responsable. Esperemos que ya conoces el tema, ya vemos eso, vamos a seguir hablando y explotando todo el conocimiento que tú tienes acerca de tu labor, ¿no? Tu labor, pero sobre todo, ¿qué opinas de tipos de crianza, de familias criminógenas? Él es criminólogo de profesión, ingresado de esta casa que acabo de mencionar, la Universidad Internacional. Y, pues, bueno, aparte de todo eso, él se desempeña en el C5 Guadalajara. Y, pues, va a estar con nosotros también Fanny. No tarda por ahí, creo que se le ponchó el tren, no tarda. Fanny, si nos estás viendo, esperemos que llegues en estos momentos, un momento más. Tipos de crianza, muchachos. Tipos de crianza, familias criminógenas. ¡Qué caray! Todos nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que influye toda esa parte de los tipos de crianza en la familia para tener una familia criminógena? Ustedes se preguntarán toda esa parte de la crianza que genera, pues, malestares en muchas de las ocasiones y todo. Bien, Fanny. Bienvenida, Fanny, ¿cómo estás? Por ahí me contaron que se te ponchó el tren y que no sé qué ondas. ¿Cómo estás? No sé qué ondas. Bienvenida, Fanny. Qué bueno que llegaste a tiempo. Estamos iniciando. Ya no le ando a lo que me furioso porque luego me cobran y le han hecho las infracciones. Oye, ese tema de las infracciones está, ¿no? Sí, no, me la dejaron. ¿Serio? Mejor. Mejor. Y ya dije, no, es más, ya descargamos una aplicación para ver dónde están las cámaras. No, no, ni digas, ¿eh? Ni digas, ni digas, porque al rato van a estar la llamadera pensando, ¿dónde, dónde, cuál app, dime? Si no, pues, mira, te presento aquí al oficial. Sergio Pinedo, el cual, pues, se desempeña en C5 como monitorista y locutor de radio, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Qué te parece el tema, tipo de crianza, familias criminógenas? Es un tema algo delicado que muchos no le toman mucha importancia ya que es algo que vemos en el día al día, algo que para nosotros puede ser normal, algo que para los ojos de la sociedad puede ser derivado de un marco geográfico que pueda decir, ah, pues, para mí es algo normal este tema. No le tomamos mucha importancia, pero es algo que tenemos que tener en cuenta día al día. Exactamente, gracias, Sergio. Tipos de crianza, familias criminógenas, Fanny. ¿Qué opinas del tema al respecto? Así, un panorama breve y consustancioso. Es muy importante, más que nada porque la base viene desde la familia y si tú creas un buen ciudadano, pues, no va a haber probabilidad de un criminógeno, criminógeno, por así decirlo. Entonces, creo que es muy importante este tema y viene enlazado de todos los temas que han visto con nosotros y, pues, que más que ahorita con un experto, que ya lo tienen al lado también. Tenemos al experto. Pues, muy bien, sí, pues, vamos a manejar. Primero vamos a definir qué es eso de la crianza. ¿Cuánta gente se confunde que crear es educar? No, no necesariamente. Criar viene de crearé, que quiere decir nutrir, alimentar, orientar, instruir, dirigir. Dirigir. ¿Quiénes son los que están a cargo en una familia de esa parte de la crianza? Papá, mamá. Papá, mamá. Tutores, encargados. A los maestros. Los maestros, ¿qué nos toca? Formar. ¿Qué decíamos en los primeros programas, Fanny? ¿Qué era? ¿Quién educa? ¿Quién forma? ¿Verdad? Y callamos al razonamiento lógico de algunos creadores que quien educa realmente, ¿quién es? Pues, en la casa. En la casa. En el hogar. Porque muchas de las veces, muchas familias dicen, yo para eso mando a mis hijos a la escuela, para que me los eduquen. Y, y ya y si no, ¿verdad? Y, ay, qué barbaridad. La responsabilidad totalmente a la escuela. Exactamente. Y luego, ¿qué es eso de las familias criminógenas? ¿Por qué ese término? ¿Por qué mucha gente lo confunde? La Federación Mexicana de Criminología Criminalística nos define de la siguiente manera. Dice que es la unidad básica de las conductas antisociales. ¿Qué entendemos por conducta antisocial oficial? Una conducta antisocial la podemos derivar de diferentes maneras. Ya sea una conducta para dañar a una persona, una conducta para dañar a un bien, un bien material, o algo, un bien histórico que podemos tenerlo. Exactamente. Todo aquello que hiere, trasgrede la normatividad. Exacto. Y hablar de normatividad, amigas y amigos, es hablar en general. No nada más la normatividad jurídica, sino la normatividad moral, normatividad social, religiosa y, por ende, la jurídica. O sea, caemos a la razón que una conducta antisocial no necesariamente es delito. No. No necesariamente es delito. Pudiese ser una conducta antisocial que no está tipificada como delito, pero no, por eso la dejamos de lado. ¿Sí? ¿Y por qué es la unidad básica de la conducta antisocial la familia? Pues porque ahí se forma la personalidad del ser humano nuevo. ¿Qué compone esa personalidad? Dos cositas. Temperamento y carácter. Todos sabemos que el temperamento, pues, es heredado. Es y no lo podemos cambiar, pero el carácter es esa parte moldeadora en la familia. La que se va formando. Donde si te toca un papá o una mamá que no sepa educar, que no sepa formar, híjole, es donde te quiero ver. ¿Qué experiencias tenemos en C5 con niños de familias de ese rumbo? A nosotros seguido nos llegan llamadas de madres totalmente alteradas, solicitando una unidad, ya sea que su hijo de 13 años, 12 años, hija, se está atendiendo contra su vida o mismo está agrediendo a su propia madre. Algún miembro, ¿verdad? Algún miembro de la familia. Algún miembro de la familia. Totalmente alterada, diciéndole, controle a esa señora, nosotros vamos a hacer lo posible. Aún así, teniendo el teléfono en la oreja y otro radiando la unidad, de que es de urgencia, tenemos que ir. Pero imagínate, imagínate, Fanny, imagínate, oficial, un niño, 11, 13, 15 años, papás angustiados, solicitando una unidad de policía para que les ayude a controlar lo que en cierta manera les corresponde a ellos. Y que en lugar de sentarse a preguntarse qué hicieron o qué no hicieron, mejor dicho, qué dejaron de hacer, la frustración del momento los hace llamar a la autoridad. Pedir a una familia, a una patrulla, ¿para qué? Un niño de 11, 12 años. O una figura de autoridad que se presente. Porque se salió fuera de control. Porque ya no lo pueden controlar. Ya no están en sus manos, ya no saben qué hacer. ¿Qué está pasando con este tipo de crianzas? ¿Qué vienen heredando a sus padres, desde sus ancestros, para que en este momento ellos se vean frustrados con niños incontrolables? ¿Qué procede allí? ¿Qué hacen? Va a la unidad y ¿qué hacen? Acá, por lo regular, cuando son a que se atientan con su vida, nos solicitamos apoyo de una unidad de intervención en crisis especializado en la atención, ya sea para controlar, hacer un transporte a un centro de atención psiquiátrica. Salme, por ejemplo. Salme, el Zapote. El Zapote, el conocido como Zapote. Salme, que es el centro de salud mental, concretamente. Pero igual y ya están hasta saturadísimos, ¿verdad? Parece el IMSS. Y luego te dan, te llegan y te arriban y te dan, ¿qué? Una pildorita, ¿verdad? Una pildorita, nada más para arreglarlo. Ya lléveselo a su casa y se lo traen todo así. Todo anestesiado al pobre niño. Todo anestesiado, todo sacado de onda. ¿Y qué pasa? Pero el problema ahí sigue. Sí, sí. Tiene que haber nomás, ahora sí que la pildora, como bien lo hace con el niño, lo controla en el momento. Pero todo va a seguir sus conductas. Exactamente. Híjole, qué barbaridad, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pensar que pedir una patrulla para niña. Pero, Fanny, ¿qué es la familia? La familia es un conjunto de personas, llamado por padre, madre y los hijos, que ya vienen siendo la formación en sí. Ajá. Pero también es un núcleo muy importante. Exacto. Porque de ahí se parte. Otra de las cositas que me llaman, por ejemplo, en esto que estamos tocando este tema, por ejemplo, en lo que nos explicaba el compañero, hay otra de las cuestiones que también es bien importante. ¿Cuál? Por ejemplo, que está en una situación, ¿no? Que se presenta con, por ejemplo, el adolescente de 13 años o de 15, ¿no? Más o menos el rango en el que están en la adolescencia y todo se les dispara y todo es un rollo. Pero también acuérdense que criminógeno, más que nada, también depende, por ejemplo, a lo mejor los padres tuvieron algún tipo de herencia y se pudo, este, ya, como que dice, transgeneracional a la parte del menor. Entonces, es, por ejemplo, en esos casos que me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, ellos en veces ya no saben cómo reaccionar, qué hacer, pero incluso ni siquiera tienen como la conciencia de saber que a lo mejor su historial familiar, que antecedentes hay. Y eso es súper importante, porque a lo mejor eso no lo tenemos en cuenta ni conscientemente. Y tú dices, es que mi hijo, ¿por qué es así? Si mi esposa es así. O sea, yo no, yo no entiendo por qué, ¿qué está pasando? Es bien importante. Sí, algo que normalmente vemos que no le tomamos importancia es lo que realmente, uno que dicen, vete al espejo para poder ver cómo eres. Y realmente hay una barrera que no nos deja ver cómo somos. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Sí. Y siempre señalamos así, sin saber que tres nos apuntan a nosotros, ¿verdad? Exactamente. La familia juega un papel fundamental e importantísimo en el desarrollo de nuestros hijos. Eso no está en duda. ¿De qué se trata? Pues es donde está en juego el amor, la confianza, la seguridad que los padres proporcionamos. Y que no solo eso, trasciende a la personalidad de nuestros niños. ¿Qué estamos sembrando nosotros por ahí a nuestros nuevos ciudadanos? Eso entregan para que se integren a una sociedad, para que se integren. Ahora sí que por ahí había un dicho que decíamos, hay que preocuparnos, ¿por qué, híjole, vamos a dejar a este mundo, a este país, a este estado? ¿Sí? Y muy bueno. ¿Cuál es el objetivo? Amigas y amigos que nos están viendo desde distintas partes. Oye, ahora no nos has saludado de la hermana república de Zapopo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nos saludaron el sábado pasado de muchos lados? De muchos lugares. De muchos lugares. Estuvimos muy socorridos. Esperemos que hoy no sea la excepción. ¿Cuál es el objetivo de tocar este tema? ¿Por qué lo tocamos? ¿Por qué hablar de familias criminógenas? Hay quien dice y se molesta. Oye, ¿por qué le llamas a una familia criminógena? Ponerle ese calificativo de criminógeno. Pues porque no lo entienden. No entienden, sí, no entienden el término. Hablar de criminógeno es porque ahí se produce la antisocialidad. Ya definíamos afortunadamente la antisocialidad. La intención es para invitar a los amigas y amigos, primero, a reconocer cuatro cosas. Reconocer y fortalecer cuatro cosas. Factores familiares. Importantes. Uno, la sana convivencia. Dos, una comunicación sana y asertiva. Lo que manejábamos en programas pasados, ¿no? Una comunicación asertiva con los adolescentes, que era el tema, ¿verdad? Tres, disciplina con amor. Orden. Orden en la familia, pero sobre todo colaboración. ¿Sí? Cuatro, cinco elementos, ingredientes para que una familia funcione. Y si ustedes me preguntan, este señor, estás anticuado, profe Mesa, evoluciona, hoy hay distintos tipos de familia. Tienes mucha razón, amigas y amigos. La familia como la conocemos hoy, no tiene mucho. O sea, si tú te piensas que siempre existió durante el mundo, papá, mamá, el hijo y el burrito, hoy perrito. Pero, pues, no, no, llegó un momento en que todo eso se fue a la basura, ¿no? No, y que actualmente, pues, ya están las familias monoparentales, biparentales, fraternales. Una infinidad. Clasificadas ya al 100%. Exacto. Un poquito más adelante vamos a tocar esos temas de los tipos de familia. Porque imagínate que la OMS reconoce 11 tipos de familia. La Organización Mundial de la Salud está reconociendo 11 tipos de familia que, pues, para mi punto de vista, hay unos que relativamente, pues, ya no pudiesen llamarles familia. Pero como dicen, no hay que juzgar, porque ahorita nos bombardean. No, no, no. No hay que juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Verdad? No. Todo esto influye, todos estos factores. Y hablando de factores, amigas, amigos, gente que nos ve, pues, es todo eso que favorece, ¿no? Favorece una sana convivencia. Imagínate una familia con una convivencia mala. No sé si les ha pasado a ustedes que una convivencia a veces de una familia termina en riña. Sí. Termina, primero empiezan borrachera, hablando bien, conviviendo, jajaja, acerejé, jijiji, y después, abiernos la mente. Hablones quebrados, navajazos, botellanos. Eso, yo creo que todos en algún momento, ya con unos alcoholes en la pancita, pues, nos comportamos de diferente manera, ¿no? De diferente manera. Pero bueno, todo esto influye en el desarrollo personal y el desempeño académico de nuestros hijos. Pero bueno, conciencia social responsable desea colaborar con ustedes en esta parte. Concepto de familia. Y si nos preguntamos qué es la familia, pues, vamos a caer en tantas y tantas definiciones como personas. Cada quien tiene su perspectiva de la familia, dependiendo de dónde vengas o cómo andes. Sí. Pero vamos a dar las características de una familia criminógena, según varios autores. Suemos a darlos. Pero no solo eso. Si nos alcanza el tiempo, vamos a darles tips de cómo, según los cánones sociales, según la pedagogía social, según la psicología de la familia, cómo, cómo no llegar a formar una familia criminógena, si estás en el borde, rectificar, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de C5 aquí con el oficial presente. ¿C5 previene? C5 previene de la manera de... Y también tiene la parte de la visualización. Por parte de los postes que tenemos en las calles de escudo urbano, de los botones de pánico, puede prevenir un evento delictivo porque el individuo puede tener pavor de la atención inmediata que se puede brindar por mediante esos botones. Se ha bajado el índice por cuestiones de las cámaras de... que se da el seguimiento de los vehículos, lo que son las cámaras de las calles. Y asimismo, pues, el mismo... El mismo accionar de que nosotros tenemos en los reportes de emergencia también es un factor de que pueden decir, me van a marcar la patrulla, ahorita va a venir, ahorita me van a llevar. Y esa es una parte por lo que los individuos que cometen algún delito se pueden prohibir de realizar. Sería una prevención disuasiva, entonces, ¿no? Una prevención disuasiva de que los están viendo, los están observando. ¿Tenemos suficiente personal observando cada módulo de cámara? Sí, tenemos aproximadamente... Cada elemento tiene su cuadrante de cámaras. Entonces, ¿es una oportuna visualización cuando nos llega una alerta de un auto robado? ¿Enseguida se ven, nos enfocamos a la cámara más cercana, si se alcanza a ver, si nos damos seguimiento vía terrestre? ¿O la parte de ver cómo es el seguimiento en avenidas principales, como periférico, coordinarnos con municipios y hacer una oportuna detención? Interesante todo esto. Familias criminógenas, Fanny. ¿Cuántos tipos de familia tenemos? Tipos reconocidos. ¿Tipos de familias reconocidos? Es que son varias. Son varias. No sabría qué decir. La clásica, amigas y amigos, socialmente hablando, en primer lugar tenemos la familia nuclear. La familia siempre ha sido la misma, no señores, nunca, siempre es dinámica, va cambiando constantemente la familia de acuerdo a la época, de acuerdo al país, de acuerdo a las costumbres y tradiciones de cada etnia, de cada época que vamos teniendo. Usos y costumbres. Exactamente, las familias que conocemos actualmente son tan distintas a las que existían hace, no mucho, 40, 50 años todavía. No, 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 no. Sí, ¿y por qué? Yo me acuerdo que hace 10 años, ya no me hizo sentir bien roca. No, bueno, no, bueno. Que todavía, por ejemplo, en las costumbres, o sea, lo más típico, las típicas lucecitas ahorita en Navidad, veas todo lleno y ahorita, nada. Ya casi no. O sea, esos usos, esos costumbres, como que las nuevas generaciones van diciendo, ¿qué es eso? Ya no. Sí, pero ¿por qué? Por la misma familia. ¿Por qué se debe a varios factores y circunstancias? Por ejemplo, yo me acuerdo, fíjate bien, cómo empezó a cambiar la familia desde por allá con la famoso control natal, la planificación familiar. Pero sobre todo los cambios de valores morales y algunas preferencias u orientaciones sexuales, que no vamos a entrar en ese tema porque es de por demás muy polémico, bueno, pues ha ido dándole un giro a las nuevas tipos de familia, ¿sí? Hablábamos de la incursión de la mujer también en el campo laboral. ¿Cuántas? ¿Cuánto hace de eso? O sea, no hace mucho que la mujer, dice, sumisa, madres. Ahora yo también salgo al campo, salgo a trabajar, salgo a ganarme el pan, también puedo hacer. Igualdad, pues. Si no, igual, lo mismo que un hombre, lo mejor, ¿sí? Las transformaciones económicas también, de que a veces la mujer gana más que el hombre y luego se invierten los roles de papeles en el hogar. Todo eso infiere en una antisocialidad de los hijos. Sí. Creo que sí, porque ya no tenemos un ejemplo, ¿cómo le diré? Nuclear, como lo habíamos dicho, papá, mamá, ya tenemos familias con dos papás, que ante una escuela lo hace que la gente no perdona. La sociedad, ¿verdad? O sea, siempre juzga, pero juzga. Y por lo regular más eso, ¿eh? Dos papás, que incluso ver a dos mamás. Es más, como más penado, más, este, como ante la gente, es más así como satanizado, por así decirlo. Así es. Visto muy mal. Sí. Pero bueno, mira, tiene mucho que ver el número de integrantes de la familia. Yo me acuerdo por allá en los setentas, que no hace mucho, muchachos, soy muy joven yo todavía, pero por allá en los años setentas, amigas y amigos, el ideal era tener de seis a doce hijos. Yo llegué a conocer familias muy bien acomodadas, doce, quince hijos en una sola cama en el suelo. Muy bien acomodados, ¿no? Como tamal. Muy bien acomodados. Y entonces, imagínate una mujer parir doce hijos, diez hijos, once, quince. No, maestro, si yo con, ya. Quince hijos. Yo no me imagino ya eso. No te imaginas ya eso. No, no, no. Qué barbaridad. Ahora me pregunto, ¿cómo le hacían? No, mamá. Exacto. ¿Cómo le hacían? Independientemente. Todavía ya en los setenta y seis, ya deslumbrando los ochentas, la gente le empezó a mermar a la cantidad de hijos. Entonces, cinco, seis, siete, y dices tú, todavía yo, todavía mi familia fue de seis hijos. Y yo decía yo, mamá, ¿cómo tuviste seis? No, me hubieran sido siete y ocho, pero perdí varios, perdí dos. Qué barbaridad, le decía yo, si yo que mantuve cuatro, digo mantuve porque no estuvo, fue mi mujer. Hay que ser sincero. Va, va, va. No, y si me estás viendo, amor, sí te creo, son míos. Te creo que son míos y nos hubiera mantenido. Y ahorita la que me espera llegando, ¿verdad? La que me espera. Ya para los noventas, noventa, noventa y cinco, decía yo, he recordado que decían, yo nomás dos. Ya se me chispoteó tres, pero dos. Fue mermando, mermando la natalidad, ya para el dos mil diez, dos o uno. Hoy en día, ¿cuántos quieren tener los nuevos matrimonios? Uno y si acaso. Uno y si acaso, y si no. Por la descendencia, para tener a quien dejarme tus bienes, literal. Igual y alguien que me cuide si llego a viejo, si llego a vieja, ¿verdad? Pero bueno, algunas parejas, ni uno. Y lo más, ¿cómo me parece? ¿Cómo te diría? Prefieren un perro. ¿Qué culpa tienen? Prefieren un, prefieren un, ¿cómo se llama? Un perro, un gato. Yo recuerdo en algún episodio de mi vida, decía yo a mi hija mayor o hija, este. Quiero conocer un nieto, ¿qué creen que me llevó? Un perrito. Un perro. Ahí está tu nieto. Ahí está tu nieto. Lo quiero tanto, el buen digo. Lo quiero tanto como si fuera mi perrijo, mi nietijo. Pero, oye, ¿qué está pasando ahora con las nuevas generaciones? Ante estos cambios, ¿qué ventajas tendrá el hecho de que opten por un hijo? ¿Qué ventajas tiene? Principalmente, entrando en esos temas, también ha cambiado mucho. Tú tienes tres, ¿verdad? Sí, pero por eso voy a eso. Ajá, eso. En el aspecto económico. Listo. Porque, literalmente, yo creo que por eso también han bajado los estándares en la crianza o en tener hijos. ¿Por qué? Porque cada vez, obviamente, también hay más demanda, por ejemplo, en el área de la mujer. Ajá. Independientemente ya de la igualdad, o sea, a fuerzas tienes que trabajar los dos. Porque si no, no cubres los gastos. O sea, cada vez está peor el asunto. Y ese es el problema, Fanny. La verdad es que con el tema de la revolución industrial, por allá, por el siglo pasado, siglo XX, pues es cuando se viene la ola de los derechos humanos a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, 1948, por ahí, que surge todo ese apogeo de la defensa de los niños. ¿Por qué? Porque querían obreros. Y entonces sacrifican el rol de la mujer y dicen que la mujer renuncie a su proyecto de vida y vaya a la casa a parir obreritos. Pero no solo eso, que los cuide bien. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, pero, ¿qué tiene que ver las familias numerosas de antes con hoy, las familias de dos o tres hijos con la familia criminógena? ¿Había más control de los hijos en las familias numerosas? Creo que. ¿Había otra educación? ¿Por qué hoy que se tiene más control de la natalidad, que hay familias de uno, dos o tres hijos, fracasan como padres? Y antes, bueno, pues, o sea, a lo mejor te sale a uno que otro vago, vicioso, ¿no? Desquacerado. Pero. Pero de eso estamos hablando uno, ¿no? Uno. Y ahora tienes uno y de pilón te sale. Te sale mal. Te sale mal, Oriana. Y es a lo que vamos, porque tiene mucho que ver. Por ejemplo, antes, exactamente como lo mencionaba, pues uno, por ejemplo, en el rol de madre, era normal. Normal, tú te vas a la casa y tú los cuidas. Y literalmente, pues sí, o sea, de alguna manera era estipulado el núcleo familiar, tal cual, ¿no? El papá trabajar, la mamá en la casa, los cuidaba. Y los niños, pues, literal, tu tarea y ahí, ¿no? No tenías como que, tenías como más que nada ese vínculo familiar, ese, esa visión de lo que era una familia. Ya ahorita, literal, tu visión de familia es, tu mamá trabaja, tu papá trabaja, literal, carecen de, es más, con decirle que yo, a mí se me hizo bien curioso, porque mi hermanito, o sea, nosotros, pues, tenemos que trabajar. Y mi hija y mi hermanita son de la edad y uno empezó con que, ay, es que me dio ansiedad. Ah, cabrón, le dije, tú eres psicólogo, tú eres doctor, o cómo, ya te canalizas tú sola. Y ya, no, es que me da ansiedad, es que yo he visto esto en internet. Ay, no chingues, le dije. Pero si era de que, ya me dio ansiedad, y cada ratito, ay, no, ahora me da esto. Y ahora que vistes en el YouTube o en internet o TikTok, o qué vistes. Le dije, no inventes, o sea, no somos ni doctor ni nada. Por lo mismo de la falta de uno como papá, porque necesitas trabajar, o sea, lastimosamente. Y pues, ellos, ¿qué es lo que es enfocar? La computadora, teléfono, televisión. ¿Y qué es lo que les enseña? Pues, lo que realmente quieren vender, ¿no? Entonces, para que el niño esté ahí metido. Y de ahí también vienen ideas. Sí. Tienen más accesibilidad a lo mundo. Yo he notado desde que, por falta de una supervisión que tengamos, pues, internet es totalmente un mundo cultural. Eso es lo que nos ha cambiado la mente, porque, ¿qué es lo que hacemos normalmente? El niño llora, le damos el celular. Exacto. Tuve que ponerme mis lentes. Vamos a decir que presumido y falchoso. No, es que no veo la pantalla, amigas, amigo. Lourdes Esmeralda Ramírez Barajas. Hola, buenas noches. Tenemos que adaptarnos a estas nuevas familias. Pues, sí, tenemos que evolucionar, adaptarnos a las nuevas generaciones, pero sin perder los valores. Pues, qué importante el mensaje de Lourdes Esmeralda, ¿no? Sí, Esmeralda. De cómo, de cómo, sí, sí, sí. Sí. Tenemos que adaptarnos. Gracias, Lourdes, por tu comentario. La verdad es de que, qué bárbaros. Y necesariamente a veces uno reniega, reniega, pero tenemos que adaptarnos. La sociedad es dinámica, evoluciona. Por ejemplo, antisocialidad de hace 10 años, pues, quizá no sea la misma a la de hoy. Por ejemplo, delitos nuevos, modus operandi nuevos, en todo momento va a evolucionar. De tecnologías. De tecnologías. Amito criminal. Y antes de entrar y hablar de familias criminógenas, de cómo es una familia criminógena, primero definamos cómo es una familia funcional, no criminógena. ¿Cómo? ¿Según quién? ¿O según cómo? ¿Según para qué? ¿Cómo sería una familia criminógena? No criminógena, una familia funcional hoy en día. Que tú digas, esta familia tiene una estructura impecable, funciona a la perfección, sus productos, que son sus hijos, son estos, son lo otro. Quiero escuchar sus opiniones. Pues, la verdad, ¿quiere que les sea honesta? Yo creo que las que aparentan. Una familia funcional. Porque ahorita ya está muy canigo para que, es una muy funcional. Contrar eso, ¿verdad? Realmente. ¿Conocemos algún oficial por ahí, una familia que usted conoce, que diga, guau, esa familia es ejemplo? Yo sinceramente, yo puedo decir que no puede existir una familia 100% funcional, porque siempre he dicho, si todo es bueno. Malo. Yo creo que no tiene razón ni para qué vivir. Debes de tener los sentimientos de ira, frustración, enojo, todo lo que le quiera poner. Que son que te impulsan. Para estar viviendo, para sentirte vivo. Exactamente. Voy a dar algunas aseveraciones, según mi criterio, según las ciencias sociales, como psicología, como criminología, de cómo debiera ser una familia funcional. Uno de ellos, la acción de educar de forma aseverante, profesional, educar. Que entiendas tu papel como padre de educador. Pero, si le preguntamos a la gente, ¿qué es educar? Me aseguro que no sabemos qué es educar. Y ni se enseña. Y no te preocupas, exactamente. No te preocupas por aprender y dices, ay caray, viene mi bebé. ¿Qué voy a hacer? Como que te enfrascas en una burbuja de decir, ¿qué le voy a comprar? ¿Cómo lo voy a mantener? Y luego va a querer ir a la escuela. Y luego los pañales. Espérame, piensa en cómo lo vas a educar. Y eso sí es deseado. Y eso sí es deseado. Imagínate cuando no lo deseas y dices, chin, ¿qué crees, mi amor? Ya me paso. ¿No te ha tocado? ¿No eres papá? Sí. Orgullosamente dos hijos. Dos hijos. Y nunca te pasó así que te dijera tu mujer, ¿qué crees? ¿Cómo te dice de cariño? Gordo. Gordo. ¿Qué te dice? ¿Qué crees, gordo? Yo, sinceramente, en el primer niño, pues era mi época de la universidad. Yo dije, no, pues todo se me fue para abajo. Pero ya después dije, no, pues que esperabas una lavadora, que esperabas un iPhone o algo así. No, pues simplemente cambié mi forma de pensar. Dije, pues de ahora que está, hay que echarle con ganas, hay que quererlo, hay que tenerlo. ¿Qué edad tiene en tus hijos? El más grande, cuatro, y el más chiquito tiene, va para un año y dos, seis meses. Qué barbaridad, ese casi huele a bautismo. Sí, sí, los bautizos. Sí, de hecho el bautizo fue hace dos meses. ¡Oh, le invito! ¡Qué onda, oficial! No, 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 estamos mal aquí. Qué barbaridad, hombre. Punto número dos. Debes entender, papá, mamá, para que una familia sea funcional, que tu tarea con tus hijos es socializadora. Socializadora, enseñarlos a socializar, primero entre ellos, luego con ustedes, y después fuera de las puertas de tu casa. ¿Quiénes están fuera de las puertas de tu casa? Pues puede ser primero tu familia, tus primos, tus tíos, tus abuelitos, pero si son hijos únicos, híjole. Ay, ahí es donde a veces terminan siendo educados, ¿por quién? Por los abuelos. Por gentes exógenas. Por los abuelos. Punto número tres que quiero compartirte de una familia funcional. Recuerda que dije, según mi criterio, según la criminología, la sociología y la psicología, nos dicen que hay que inculcar valores, valores morales positivos. Mencionábamos tres programas anteriores. El respeto, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad. Una personita que está a tu cargo para educarla, que no le inculcas estos tres valores, ¿cómo será afuera? No, pues totalmente. O puede ser una pantalla adentro. Exacto. Y otro individuo afuera. Otro individuo afuera. Procurar siempre el bienestar y el desarrollo físico-mental de nuestros hijos. Nosotros, como papás, bien sabemos que venimos arrastrando un patrón de nuestras familias, de cómo nos educaron, de cómo nos trataron, de cómo eran con nosotros nuestros padres. Y a veces cometemos el error de desentendernos de todo eso e irnos al otro extremo. Sí. Y ese no es el equilibrio, amigas y amigos. Eso no es el equilibrio. Es nuestra responsabilidad. Esos seres humanos no pidieron venir. Exactamente. No pidieron venir. Si están ahí, es porque tú tuviste mucho que ver. Sí, te no pidieron llegar a las circunstancias que estás viviendo. Como nunca, jamás, formar adultos sanos para la vida, formar, moldear su forma de ser y de abordar la vida también. Cómo fomentándoles esa parte del respeto, la honestidad, la responsabilidad, supervisarlas, sobre todo las relaciones entre hermanos. Cómo están socializando entre hermanos, más allá de las puertas de tu casa, formas de convivir y agatar las reglas de convivencia social. Esto seguramente les ayudará a insertarse y adaptarse adecuadamente a una sociedad que hoy está por demás desbaratada al tejido social. ¿Cuántas llamadas reciben en C5 en un fin de semana? Bueno, un fin de semana, pues tan solo de ruidos fuertes. De lo que sea, la antisocialidad allá afuera. Más de mil. Y eso estamos hablando, un servicio deriva muchas cosas. Exacto. Entonces, un alto volumen nos puede derivar de muchas cosas. Un tanto disparos, alborotos, disturbios. Servicios que nosotros podemos pensar que no son importantes, son los que más nos brincan. Los que más tenemos que ponerle celo para el huracán. Y luego, luego, si estás cerca de una cámara, pues hay que enfocarla para grabar la evidencia visual de lo que está aconteciendo allá afuera. Qué barbaridad. ¿Por qué? La pregunta es, ¿dónde están esos papás de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Se sentirán satisfechos de tener ese tipo de personas causando destrozos allá afuera en la calle? Sí, que la mayoría son adolescentes de los 15 años hacia abajo. De los 15 años hacia abajo. ¿Qué tiene que hacer un adolescente de 15 años hacia abajo en ese momento? ¿Qué tiene que estar haciendo? Según los roles sociales, debería estar estudiando, haciendo tarea, ayudando en las tareas del hogar, leyendo un libro, trabajando en un proyecto de vida. Pero no, estaba afuera, en la predelincuencia, en la antisocialidad. ¿Dónde están papás, mamás? ¿Se sienten satisfechos de que la policía anda detrás de sus hijos? Por eso hay, cuando los agarran, ¿qué pasa? No, pues casi se suben a las patrullas a bajarlos. ¡Mi hijo es un santo! Sí, muchas cosas. Mi hijo es un santo. Dígalo, oficial, no pasa nada. No pasa nada, dígalo. ¿Cómo se suben? ¿Por qué? Porque aquí es que se identifiquen con nosotros, literalmente, o sea, la verdad. O sea, aquí compártanos así de, pues la verdad, o sea, pues sí, gritan eso y lo otro. Y hay que ser, o sea, realistas, o sea, en sí, independientemente, aparte de lo que le griten o no, aquí estamos de que ya, ya cuando lo va a subir, ¡ay, mi hijo, mi todo! Pero antes, ¡ay, mi hijito, vete a la calle! Al rato el hijo hace sus desmadres, van con ustedes, se lo llevan al chiquillo o al adolescente o incluso a ya personas un poquito ya más mayores y que, ¡ay, ahora sí los quieren bajar! ¿Y qué estaba haciendo usted? Y eso, diciéndoles que nosotros nos los llevamos, va a decir que para parte policial, si no se los llevan en la orden criminal. Exactamente, eso era lo que iba. Bien si se los lleva la policía, papás, mamá, bien si se los lleva el policía, pero si se los llevan otras personas, inconvenientes, para otra parte, luego te tenemos marchando en las calles, exigiéndole al gobierno que te ayude a buscarlos. Error. ¿Dónde estás? En las funciones establecidas para padres influyen mucho dos factores importantes que quiero compartirte esta noche. Tener una mente abierta, siempre al cambio. Tener una mente abierta. ¿Por qué? Porque los hijos siempre te llevan la delantera. Y la contra. Y la contra. No te actualizas como padre, como madre. ¿Qué pasa? Quedas obsoleto, mamá, papá. De repente, quien conduce las riendas de tu hogar, no eres tú. No eres tú. Y luego estás llamando al 911, al 911. Mándame una patrulla para que busquen. Oye, una patrulla para que busquen a mi hijo. Para que controlen a mi hijo que trae un cuchillo que anda drogado a los 12, 13 años, 15 años. Que dices tú, qué barbaridad que está pasando con estas familias. Punto número dos, la disposición de aprender constantemente. Esto te permitirá comprender y atender más a tu hijo. ¿Cuántos papás ni siquiera conocemos al 100% de nuestros hijos? ¿Dónde está Robertito? Robertito. Por allá de andar con su amiguito. Y sale si Robertito no está. ¿Miguelito no está? ¿Dónde está? ¿Intercambiando qué? Si no está intercambiando microbios por allá con alguien. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Sí? Que sería el mejor de los casos. Sería mejor. Está drogándose. Está fumando. Está emborrachándose. A una edad. A una edad. Que no es la adecuada. Y mucho menos. En la forma que lo haces. Y la pregunto otra vez. ¿Dónde está papá? Sí, sobre todo. ¿Dónde está mamá? Papá se escuda. Muchas de las veces diciendo. Es que yo llego de trabajar cansado. Y tú, mujer. Echándose la culpa unos a otros. ¿Esto es una familia funcional? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Papás que me escuchan? No. Según los cánones sociales. No. Vamos a entrar ahora. A los beneficios. A obtener. Todas estas dos cosas que estamos mencionando. Una mejor relación con su familia y con su hijo adolescente. Evitar que. Un criminal. Literal. Ya lo dijo Fanny. Evitar que tu hijo sea un criminal. No. Un antisocial. Un antisocial. Pero fíjese, es bien importante. Porque para evitar al criminal, también hay que ver las características que se empiezan a presentar. Desde la adolescencia. Con conductas antisociales, que son las que empiezan a derivar para que te observes si es un criminal. O sea, que ya va con antecedentes antisociales para generarse un criminal. Exacto. En ya unos años más. Has tocado un punto muy valioso, importante. Tendencias. Exacto. Tendencias antisociales desde la adolescencia. ¿Y qué decimos los padres permisivos? Uy. Cegados. Es lo de estos días. Está chiquito. Son juegos de adolescente. Fanny, no le digas nada. Está creciendo. Uy, no, profe. Yo hasta veo niños ajenos y de hecho. ¿Te atreves? Me muertanle a poner las pinches parejas. Porque, o sea, realmente hay veces que tú dices. Me ha tocado. Y eso viene desde lo más mínimo. Pero es súper importante. Me ha tocado. Literal. Ay, es que déjame le compro el pollito. Es que para que se entretenga. Güey, es un ser vivo. O sea, ¿cómo le vas a dar a un ser vivo para que se entretenga? Y termina matándolo. Lo termina matando. Apretando. ¿Por qué? Y así comienza. Y ojo, porque exactamente. Hay estudios internacionales de Estados Unidos donde nos dice, nos marca. Que las primeras conductas antisociales son derivados a los animales. Exactamente. Y desde que ahí le permites que con el pollito juegue y lo mate, ya es una conducta progresiva. Mañana no será un pollito, será un pollote. Sí. Posteriormente será un gallo. Después. Un perro. Será un perro. Perros, gatos. Y al rato dice animales, ya no. Y al rato ya viene Dami Refi. Ah, exacto. ¿Qué pasó? No, pues. No, 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 no. Qué barbaridad. Es que ya no le sació lo chiquito. Fue incrementando. Entonces, hasta que ya llegó a literal un asesino serial. Pero con conductas antisociales permisivas por los padres y lo fueron generando, lo fueron incrementando. Todo esto, amigas y amigos que estamos comentando. Pero si tú haces caso a las recomendaciones que dimos hace un momento, socializar, inculcar valores, fomentar adultos sanos, muy seguramente tendrás una estabilidad y una unión con esos que te dicen papá. Con esas personitas que te dicen mamá, con esas personas que te dicen tío. Pero si no estás haciendo nada de lo que acabamos de mencionar, muy seguramente tendrás, en lugar de bienestar, dolores de cabeza. Y eso es poco. ¿Qué hice para merecer estos hijos? Pues no le viste el chanclazo a tiempo. Pues no le hiciste nada. El que su hijo se desarrolle en un ambiente sano depende mucho de usted. Hay que impulsarlo para que adquiera seguridad y aprenda a tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces no los dejamos de sí? ¿No? Pero con supervisión. Exacto. Con supervisión siempre y todo esto. Y ahora vamos a pasar a la primer tipología de familia. Primer clasificación. Primer estilo de crianza que vamos a compartir. Una familia o un estilo autoritario. ¿Cómo es una familia o un estilo de crianza autoritario? Donde alguien dice las cosas son así porque yo las digo. Y yo no tengo tanto bigote, pero los que entienden. Porque yo lo digo, mijo. Porque yo lo digo, mija. Porque yo lo digo, vieja. Es un estilo patriarcal. Machismo. Machismo. O lo regular. La forma de ser los padres se refleja en la educación que proporcionamos a nuestros hijos. ¿Este tipo de familia autoritaria les ha tocado presenciar algo así? Yo creo que sí. ¿Han vivido algo así? Sí. A ver, comenta. Sí, pues el simple hecho de que te volteen a ver y con la pura mirada. Imagínate. Con eso tienes. ¿Cómo le hacías? Exacto. Hace una mirada así de amenaza. Bueno, así con la que le hago a la lía. ¿Qué? No, pues ahí ya tenemos. Ahí está. Nada más. Sí. Nada más la típica. Ya sabe que si o sea, comporta o el chanclazo volador llegando. Carácter. Y ese es el detalle que hasta uno lo hace memes, ¿no? De que ahí va el chanclazo. Sí, ese es el chanclazo. Pero bueno, mira. Muchas de las veces por ahí se lea memes de que a qué le debo a mis padres que yo sea respetuoso, que yo sea educado, que yo sea lourde, que yo sea eso. Y luego te enseñan la chancla. A esto. Esto era mi psicólogo en mis tiempos. Hoy no. No lo regañes, Fanny. Se va a traumar. Con eso se quita la depresión. No lo regañes. Es adolescente. No, y los niños son bien listos porque también te la aplican. Y luego ya el niño. ¿Qué te acabas de decir? Estoy. Tengo ansiedad. Ay, no, es que ya me dio ansiedad. Ay, no, es que tú ya me hiciste ese estito así. Ojo con eso. A veces sí es verdad, ¿eh? A veces sí es verdad. Hay que saber lo que está. Obvio. A veces vemos al niño muy ocupado con sus tareas. Vemos a la niña muy ocupada con un proyecto de trabajo, de vida. Si practica algún deporte. Y llega el momento en que a veces para su edad es mucho, es demasiado. Sí, que brota, que se brota. Exacto, revienta. Revienta. Entonces hay que también saber distinguir. Simplemente son los ganancias. Saber distinguir. Papá, mamá, tenemos que hacer ese trabajo de saber cuándo nos están diciendo la verdad. Y cuándo no. Y cuándo es chantaje. Exactamente. Cuándo es chantaje para poder actuar en consecuencia. Y poder ayudarle en caso de que realmente requiera la ayuda. Segunda característica de este tipo de creancia autoritario. Establece e impone la regla según su criterio, sin tomar en cuenta el parecer o los intereses de los demás. ¿Qué les suena a eso? Uy. Uy. Son reglas tan rígidas y espera que los hijos siempre las obedezcan. Pues, fíjense, quiere o no, puede que sí sirva. Pero en cuanto tengan una oportunidad de no seguirlas. De quebrantarla. Ahí es cuando, como le comentaba, puede ser que en su casa sea un santo, pero allá afuera donde no está esa figura, viéndola. Exacto. Exacto. Trae como esa represión interna, ¿verdad? Exacto, exacto. Acá afuera como que aquí no me ve mi padre, aquí no me ve mi madre, aquí voy a hacer lo que yo quiera. Y luego tenemos hijos abandonando las casas, ¿eh? Sí. Abandonando los hogares. ¿Por qué razón? Porque no quieren tener un mando así de autoritario. Sí, no quieren seguir las reglas de su casa. Un mando de que aquí yo esto, aquí yo lo otro. Y a veces, amigos, papás, compañeros, padres de familia, madres, a veces eso no funciona. Diríamos, hoy ya estamos en otros tiempos, hoy estamos en otra época donde este estilo de crianza pasó a la historia. Hay que ser estrictos, sí, pero no autoritarios. No imponer. No permitimos. A veces cometemos el error de que se nos olvida que nuestros hijos crecen. Nuestros hijos crecen y te empezamos a aplicar el mismo método anterior. Como cuando estaban chiquitos y no, no, ya crecieron, papá, mamá. Yo eso lo aprendí. A mí me instruyó en esa parte un sacerdote y mis hijos me dijo, ¡Ey, profesor Mesa, tus hijos ya crecieron! Tu método que estás utilizando ya no funciona. Actualízate. Ahora te actualizas. Exacto. Actualízate. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? A ver, adelante. Sí, lo que iba a comentarle es que uno de chico aprende de los padres y de grande los padres aprenden de los niños porque son totalmente tiempos. Oye, es que. Diferentes. Totalmente diferente. La reacción de los hijos puede ser agresiva o sumisa con este estilo de crianza. Agresiva o sumisa. Imagínate aquel que te dice, tráeme esto, Juanito. Y Juanito, sí, papá, sí, mamá. Ahí voy. ¿Qué crees? Mangos. No va. Así. Simplemente se te desaparece. ¡Ah, la fregada! ¿Y qué piensa el padre? Que no le hizo caso. A ver, ven, Juanito. ¿Sí? A ver, ven, Juanito. Eso ya creo que no funciona. Debe pasar a la historia. Sin embargo, una persona agresiva puede no tener amistades. ¿Será verdad? ¿Dónde va a encajar una persona con este estilo de crianza? Con estos patrones. Con estos patrones. Realmente va a ir al mismo tipo de patrón que está obteniendo en su casa. Entonces, literal, se va, como dicen, como tipo espejo. Es como verte a sí mismo y pues encajas, por así decirlo, con ese tipo de personas. Y lo peor de todo, lo peor de todo, amigas y amigos, que a veces nosotros lo repetimos. Repetimos ese patrón que venimos siendo educados desde casa. ¿Cuántas veces una mujer, una niña, un adolescente, que sufrió violencia en su casa, por arte de magia, agarra un novio, un marido, una pareja, agresivo. ¿Igual que su papá, igual que su mamá o peor? ¿Por qué? Porque está viendo... Bueno, yo pienso que ese tema de las parejas es algo como que algo muy delicado. ¿Por qué? Porque el momento que uno está buscando pareja, ustedes sí, yo le pregunto, no, pues, ¿cómo ves su hombre ideal? No, pues, mi hombre ideal, yo creo que sea cariñoso, atento, totalmente todo lo que te hace falta. Pero cuando realmente ves al cariñoso, atento, no le hagas caso, te vas con el primero que te llegó rápido, agresivo, con algo que te llamó la atención. Entonces, fuera de una búsqueda de pareja, es como, ¿cómo le diré?, una selección de personal, de que pones a ustedes los requisitos necesarios para que sea conmigo, pero realmente el primero que te llenó el ojo de que te supo hacer lo que te supo hacer, es el primero que te vas a llevar. ¡Qué barbaridad! Oscar, ¿conoces a Oscar Martínez? Oscar Martínez. Saludos para el programa del Maestro Mesa, saludos especiales por llevar este programa, saludos a Fabi. ¿Fabi? Y al oficial, es Fanny. Fanny. ¿Por qué siempre pone un Fanny, Juan? Es Fanny, Oscar, ¿eh? Es Fanny, ya tienes un fan, Fanny, ya tienes un fan, Fanny. Eduardo Morales, saludos de Tlaquepaque para los presentes, muchas gracias, Eduardo, siempre, siempre, por ahí le doy varios mensajes tuyos por los comentarios, muchísimas gracias. Valentín García, saludos desde la Colonia Oblatos para Conciencia Social Responsable, una felicitación por su valioso programa, muchísimas gracias, amigo. Valentín, sugiere los temas, se valen, se vale opinar, gracias por sus comentarios. Fabricio Morales, saludos para el programa del profesor Mesa, saludos a los invitados de lujo, un gran tema para las familias disfuncionales. Disfuncionales, sí, efectivamente. Efectivamente, sí. ¿Qué creen, amigo? ¿Qué creen, compañeros? Se me hace que vamos a volver el próximo sábado a continuar el tema. El tiempo vuela, el tiempo se nos acabó, nos quedan cinco minutos para terminar y hemos abordado un estilo de crianza y nos faltan dos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un compromiso? Sí, usted ya sabe que siempre. Hacemos un compromiso para el próximo sábado, volver a terminar con este programa y hablar y centrarnos en una familia criminógena. Estamos abordando apenas el primer estilo de crianza. Aparte los dejamos empapados, adentrados para que vuelvan. Amigos, autoritario, amigas y amigos, ya no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de ver el segundo, el segundo, aunque hagamos un repaso el próximo sábado con este programa, con este mismo tema, perdón. Segundo estilo de crianza, tenemos el permisivo. Permisivo, totalmente. Híjole. Padres, ¿conocen a alguien o algún tipo de familias totalmente permisivos? Así, amigos, ¿qué es eso? Míjense, amigos, que nos ven en algunos otros países, ¿qué es ese tipo de familia permisiva? ¿Por qué ha venido a resaltar? Haz lo que quieras. También pienso que también los permisivos son de los que dicen, yo como no pude, te lo dejo. Como a mí no me dejaban ir al baile. Yo sí te dejo. Yo sí. No importa que llegues tres, cuatro, cinco. Así es, y el niño tiene trece años, quince años, o la niña tiene doce, quince, ponle dieciocho que tenga, ¿verdad? Sí. Y son las tres de la mañana, y como decía una mamá hace algunos meses, ahí en Casa Jalisco, es que mi hija siempre volvió a casa, tres, cuatro de la mañana, pero siempre volvía, señor gobernador. Hoy no volvió, ayúdenme a buscarla. No, buscó. ¿Cómo, Eike? Sí, es como dicen, tú mismo puedes evitar los hechos. Entonces, como ahora es por lógica, pudiste saberlo evitado, pero no lo hiciste. Ya, como dicen, después del niño al pozo, ya quieres tratar de evitar lo que pudiste haber hecho con anterioridad. Y delegar una responsabilidad al gobierno, ¿verdad? Exacto. Tú hablabas atinadamente en ese momento, piden una patrulla para que vaya a ayudarles a controlar un adolescente de trece, doce años que anda drogado, que anda haciendo desastre. Desmadre en el interior de las casas, amenazando a sus padres, hermanos. Y tú dices, doce años, ¿qué estás haciendo, papá, mamá? ¿Qué estás haciendo con eso? Pues este tipo de padres, permisivos, no establecen reglas claras y tampoco les cumplen ninguna promesa, ningún castigo, ni nada. Piensa que esas, que así evitará los conflictos. Y totalmente sumiso. Totalmente apático, sumiso, de una responsabilidad. Esos padres, ¿querrán mucho a sus hijos? ¿Será amor de padre, madre? Como veníamos diciéndolo, ¿cómo es una familia funcional? ¿Será amor? Pues, aparte del amor, yo creo que va a ser un llenado de vacío, ¿no? Es como los quince años de la hija. Exacto. Los quince años es casi, casi la fiesta de la mamá. La mamá no está más elegante, más preocupada, ¿verdad? Y mayormente, si no, tuvo quince años ella. Ya, porque me miras así. No, bueno, no, bueno. Pues este tipo de familia otorga demasiada libertad. Crea sensación de abandono, desamparo en los hijos, por lo que es muy probable que tenga dificultades con estos. Dolores de cabeza, amigo y amigos. Dolores de cabeza, ¿por qué? Porque le has permitido todo. El día que tú quieres decirle no, ¿qué crees? No, ahí es donde explotan. Se hieren a sí mismos. Y luego esos hijos, los atora un policía, los agarra un policía, y hasta con el policía rematan. Porque no están acostumbrados a obedecer. Traen problemas de autoridad. Ven el uniforme como, ¿qué? Como una figura de autoridad. De represión, de que me van a venir y me van a subir. Exacto. A la que no están acostumbrados, a la que no están acostumbrados a obedecer. El efecto es que los hijos tiendan a comportarse mal y sin límites. Y luego los tienes enfilados en alguna célula delictiva. Nunca tuvieron límites. Siempre hicieron lo que quisieron. Papás, no es el equilibrio. Debes tener una responsabilidad. Son mentes inocentes, mentes blancas. Mejor no tengas hijos. Y muy inteligentes. Mejor no tengas hijos. Porque les estás dejando un campo abierto cuando no están preparados. No están preparados. Si es así, sufren depresión, baja autoestima, se los agarra la ira, el desprecio, relaciones fracasadas, miedo, rechazo. Pero toda esa parte se le va acumulando a la persona. Y después, ¿qué tenemos? ¿Ciudadanos cómo? Criminales. Híjole, qué barbaridad. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. No sin antes. Tenemos una cita el próximo sábado. Aquí en los micrófonos de Conciencia Social Responsable y de guanatosfm.net. Como terminamos, y no te olvides, amigo o padre de familia, ponte trucha punto com. Nos vemos, amigos, el próximo. Gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad. Te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, aquí en Guadalajara. Y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde.